miente. Mis amores, ¿qué es eso de negociaciones entre deseos físicos, conexiones emocionales y el placer? Les tengo una pequeña peli donde se exploran las complejidades íntimas del deseo y la conexión, en la relación de Nicky y Kat. Les confieso que escogí esta historia porque me apetecía ver la hermosa de Zoe Saldani y Milas en nuestro bando por un par de minutos. Ya saben mi obsesión de la John es. Nicky y Kat son dos compañeras universitarias que comparten una relación íntima casual. Desde el comienzo, notamos la cautela de Nicky al respecto. Aunque está abierta a la experiencia física, Nicky evita explorar conexiones emocionales profundas y se resiste a etiquetarse como queer. Nicky permite que Kat le practique el curilingui, y aunque Nicky insiste en que no es lesbiana, aprecia el acto porque Kat lo hace mejor que un chico. Ella le pide y refuerza a Kat que no se enamore, que su relación es solamente física. Nicky es cautelosa en desarrollar cualquier tipo de apego emocional. Su personaje representa las complejidades e incertidumbres que pueden surgir cuando alguien lucha con su propia identidad y deseos. Kat, en contraste, muestra seguridad y apertura desde el principio. A pesar de algunas inseguridades iniciales sobre su sexualidad, Kat abraza su identidad queer sin temor y expresa sus deseos, emociones y su atracción hacia las mujeres. A medida que avanza la película, queda claro que Kat no solo está interesada en el aspecto físico de su relación, sino también en explorar conexiones emocionales con Nicky. Conforme avanza la película, se evidencia que Nicky lucha entre sus deseos físicos y la renuencia a explorar conexiones emocionales más profundas. Al final la apertura confianza de Kat acerca de su identidad queer y sus experiencias pasadas desafían la perspectiva de Nicky sobre las relaciones y la identidad. Y creo que autoaceptación y la comunicación le abren camino a esa lucha interna y el crecimiento de Nicky. A pesar de su intimidad física, Nicky enfatiza que no se siente atraída por las mujeres y solo disfruta la experiencia. La dinámica entre ellas se caracteriza por la insistencia de Nicky en que es puramente física y casual. Durante una conversación, Kat le confiesa a Nicky que es lesbiana. Nicky se da cuenta que es la primera vez que ella dice eso en voz alta. Y le pregunta si también va a decírselo a sus padres. A lo que Kat le responde que todo su tiempo, ya que ellos le harían la vida difícil y complicada. Esta revelación resalta la disposición de Kat para abrazar su verdadero yo y su deseo por una conexión más profunda. Su apertura contrasta con la vacilación de Nicky para reconocer cualquier conexión emocional. Su dinámica sirve como un microcosmos del tema más amplio explorado en la película, como las relaciones pueden ser multifacéticas e involucrar una negociación entre deseos físicos y conexiones emocionales, subrayando en última instancia la naturaleza intrincada de las conexiones humanas. En verdad la historia es bien corta. La película es una antología que sigue varias historias interconectadas en torno al tema de las relaciones e intimidad. Explora diversos aspectos de las relaciones románticas y sexuales, resaltando los momentos antes y después de los encuentros sexuales. La película presenta a parejas en diferentes etapas de sus relaciones, desde nuevos amantes hasta parejas a largo plazo. Profundiza en sus conversaciones, emociones, inseguridades y vulnerabilidades mientras navegan por las complejidades de la conexión humana. Cada historia ofrece una visión de la vida de los personajes, explorando sus deseos, temores y dinámicas de relaciones. En verdad solo la vi por la historia de Sou y Mila. Así que saltas al minuto 28 si quieres hacer lo mismo. Bueno, si disfrutaste de este resumen y quieres ver más recaps de películas o series, no olvides darle like y dejar un comentario. Como siempre, gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Besos.